La verdad que seguimos muy emocionados, tenemos las mismas sensaciones del primer día porque esto es toda una novedad, pero la alegría de los niños y de los maestros nos hacen sentir que vamos por el camino seguro. Y además con la experiencia de lo que fue la semana pasada con algunas escuelas, estas ahora que se están sumando, ¿cuántas hay en esto? En este momento, nosotros comenzamos con las primeras 12 y hoy estamos en 34 y pensamos que en el correr de la semana próxima vamos a llegar a las 77 que estaban previstas comenzar. Sí, creo que lo más importante es el contagio que se va teniendo a través de todas las experiencias que van narrando los compañeros que ya comenzaron y eso está estimulando tanto a maestros, a familias, a niños a tener ganas de empezar. Bueno, y da la impresión de que todos los maestros ya la tienen clarísima, ¿no? En lo que son protocolos, en cómo manejarse en las aulas. Sí, igual es todo un hábito, ¿verdad? Uno trata de tomar todas las precauciones, al principio quizás fuimos hasta exagerados a la hora de cumplir con el protocolo. Bueno, lo importante es crear ese hábito en los niños y que de alguna manera ellos sean los que a los adultos nos digan qué es lo que tenemos que hacer y creo que es lo que estamos logrando. Se va retomando con respecto a los hisopados que se le van haciendo a los docentes. Exactamente. Bueno, las primeras doce, como ustedes recuerdan, eran las docentes que vivían en la escuela y las auxiliares de servicio que no viajaban. Por lo pronto a ellos no se les hizo hisopado y a partir de ahí todos los docentes que viajaban de cualquier localidad del departamento y las auxiliares de servicio están a la espera de los resultados del hisopado, que afortunadamente está siendo muy rápido y todos negativos. Gracias.